¿Cómo están mi gente? Hoy estaremos trabajando con un árbol de leva, pero antes que nada, suscríbete al canal, dale like, comparte este video y nos fuimos. Aquí tenemos un árbol de leva de Suzuki Vitara 2.7, miren, esto es lo que te quiero decir, este árbol de leva tiene el vivo, este vivo es para sujetar el sproker, si venimos el de al lado, no lo tiene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo, vamos a fabricarle uno para que ese sproker se mantenga fijo juntamente con este pasador, vamos a darle mi gente. Bueno, este es el sproker, como pueden ver tiene un daño, ¿verdad? Y este sproker no funciona, no se puede mantener en el centro, ¿vieron? ¿Y qué pasa aquí? Miren esto, como está desgastado atrás, miren cómo se rueda, ¿y qué pasa esto? Va a rodar el tiempo y va a romper todas las válvulas y ya ustedes saben lo que va a pasar. Vamos a arreglar eso, mi gente. Ya coloque el palo en el torno, ¿qué voy a hacer? Voy a graduarlo aquí en los tres puntos, ahí gradué el de arriba y ahora voy a graduar los otros dos. Seguimos trabajando, gente. Ya le coloque los tres puntos para indicarle el árbol de leva, ¿qué hago? Retiro. ¿Y por qué hago esto? Para mantenerlo en balance, para trabajar aquí el barreno que voy a hacer, para instalarle el casquillo. Luego rimar e instalar el casquillo. Vamos a trabajar con una barrena 21-32 para comenzar a hacer ese llanado para instalar ese casquillo. Lo ponemos en velocidad lenta, ya que es una barrena grande de 655 para trabajar esa pieza. Como pueden ver, está corriendo, corriendo derecho. Le colocamos aceite para que se mantenga lubricado y seguimos. Ya barrenamos la profundidad, ahora vamos a rimarla para instalar el casquillo y a ver cómo queda esto. Ahora vamos a probar lo que entré aquí. Miren, mi gente. Miren, mi gente. Quedó perfecto. Ahora vamos a trabajar en la parte de atrás para que entre en el árbol de leva. Vamos a darle. Ya lo trabajé al frente, ya lo trabajé atrás. Ahora voy a picarlo para instalarlo en el árbol de leva. Vamos. Ahí me encuentro rebajándole la parte de atrás para poder instalarlo a la medida en el árbol de leva. Para que tú veas cómo queda eso original, mi gente. Ya lo cortamos. Vamos a retirarlo. Pueden ver. Suelto. Retiro. Miren. Este casquillo. Yo le hice el asentado ahí. Lo colocamos ahí a presión. Y debe quedar nuevo. Vamos a darle. Ya lo coloqué. Ahora con la misma herramienta de barrenal, uso el punzón y lo voy a empujar para que entre derecho. ¿Están como entrando? Ahí entró. Llegó al final. A presión. Lo tiramos. Miren, mi gente. Miren cómo quedó eso. Se le fabricó el vivo, se le instaló a presión, se rimó a la medida. Y ahora te lo muestro rapidito. Miren, mi gente. Miren cómo quedó esto. Original. Miren. Este es el sprocker. Miren. Cantacito. Y miren. Trabajo muy profesional. Una vez más. Lo pudimos hacer. Fabricamos el casquillo, el vivo de un árbol de leva para que no se perdiera y el sprocker queda fijo ahí. Ven cómo queda. Con su fijo de show. Ahora le colocamos el tornillo para que veamos que todo quedó muy profesional. Llevamos. Hacemos el impacto. Ya reparamos el árbol de leva. Miren cómo quedó. Un trabajo muy profesional. Una vez más, Dani Machine Shop. No olvides suscribirte al canal. Dale like. Comparte este video con todo el mundo. Nos vemos en la próxima, mi gente. ¡Suscríbete al canal!